Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo le digo Ninguna me pone perro Tiene algo para las calles Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo le digo Ninguna me pone perro La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Cuarto florido siempre echa mostrera La puerta de una le bajo la luna Pero es que siempre la gorra De chingar ninguna se zorra Me he metido en un río y he estado confundido Porque ninguna de mis mentes se borra No por la cama casi el sector